Hola, gracias por seguir acompañándome en este recorrido por nuestra nueva página web. Esta vez vamos a explorar la segunda gran sección de nuestro portal y estoy segura que va a ser uno de los lugares que más vas a frecuentar por la cantidad y calidad de información que encontrarás allí y seguramente te ayudará a aclarar todas tus dudas. Vamos a verla. Estando ya en nuestra página web www.registraduría.gov.co vamos a dar clic sobre la sección ubicada en la mitad llamada Servicios a la Ciudadanía. En esta zona de nuestra nueva página web encontraremos un banner llamado Portafolio de Servicios, donde podrás consultar toda la información sobre trámites como el registro civil, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, puntos de atención, certificados, tarifas, absolutamente toda la información referente a identificación e incluso datos de tipo electoral. Como pudiste notar, ahora nuestra página web es mucho más dinámica, automática y fácil de navegar. Visítala, explórala y recuerda que ahora necesitas menos clics para estar más conectado. Somos la registraduría del siglo XXI.